Con esto que dice, y suena así, compañero Hoy no A Lorena, cumpleaños Hola Juzgando, paso la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren, que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle Gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Ya muerto Voy a llevarme Nomás un puño de tierra El día en que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle Gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No voy a llevarme nada Nomás un puño de tierra No voy a llevarme nada Así te quiero mujer No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Te quiero porque te quiero Porque me nací del alma Porque me nací del alma Tú no sabías querer Porque eras mujer Porque eras mujer paseada Y te burlabas de mí Cuando de amores te hablaba Pero llegaste a saber Pero llegaste a saber Que con mi amor no jugaba Y con el tiempo supiste Lo mucho que tú me has amado No voy a llevarme nada 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 Ahora se quedó ¡Gracias! ¡Gracias!